Jonathan Rodríguez sigue dando sus primeros pasos en el fútbol europeo a puro gol. El delantero uruguayo, contratado recientemente por Benfica, está jugando en el equipo filial de las Águilas en segunda división. Este miércoles, el ex Peñarol le anotó tres goles a Portimonense y llegó a seis en su cuenta personal en apenas tres partidos disputados. En su debut, el 22 de febrero, Jonathan le hizo dos goles a Oriental Lisboa, mientras que el primero de marzo le hizo uno a Unión Madeira. El partido correspondiente a la 35ª fecha de la Liga de Honra de Portugal se jugó en el Caixa Fuchibol Campus de Seixal. La filial de Benfica llegó a 57 puntos y quedó tercero junto al filial de Sporting Lisboa y Freamunde.